Y continuamos con más información. Todavía estamos, como dicen por ahí, disfrutando de las buenas condiciones del verano. Y muchos están saliendo a ver el sol gracias a la aplicación de Pokémon GO. Ahora no solo puede caminar para disfrutar de este juego, también puede remar. Balbino Viles nos explica cómo. ¡Balbino, enfócate! Ya atrapaste un monstruito seguro. Aquí, espérame. Es que ya la patria de camino capturó a la mujer y aquí quiero capturar Pokémon, Pikachu, pero ni Tlacuache ni Tlacuacine. Agarro por la aplicación de un día. Y es muy importante. Yo creo que los celulares, las computadoras muchas veces nos están como durmiendo y estamos perdiendo el contacto con la naturaleza. Pasamos como por puentes como el que está atrás de mi espalda y a veces ahí pasa un río. Hablamos del río de Los Ángeles y es por eso que grupos que están interesados en la conservación y el contacto con la naturaleza tienen una actividad muy importante para este verano. Veamos. Remar en el río de Los Ángeles a bordo de un kayak, más que divertido o practicarlo como deporte, se convierte en un paseo fuera de lo común. El contacto con las aguas de este río es parte del programa de verano Remando el río de Los Ángeles, el cual es organizado por el grupo de conservación L.A. Corps. Más bien les enseñamos cómo es el río, como mucha gente pasa y lo ve y piensa que es como un storm dream, pero esto es aquí, es mucha naturaleza aquí con las plantas, los animales, abajo no es piso duro, sino si es natural bottom. He venido como dos veces a este lugar y yo creo que es bien interesante que este tipo de organización se encargue de promover más este tipo de actividades. Salir del conformismo moderno y que los niños, jóvenes y adultos interactúen de una forma diferente es lo que le ha gustado a Raúl. Vivimos en una sociedad muy independiente de videojuegos y de estar mucho en la televisión y en la computadora, eso lo aleja de eso y lo pone en otro contraste, lo pone más en relación a la naturaleza y también da un poco más de espacio para convivir con la familia. Muchos han llegado al río pero con su celular a jugar Pokémon Go, asegura este instructor de kayak. Veo gente que cuando vienen los sábados, si encuentran Pokémon de vez en cuando, adentro del río no estoy muy seguro, pero aquí afuera sí, pueden encontrar unos, sería un lugar bien. Encuentre los Pokémon desde la orilla y luego apague su celular para comenzar a remar. Con remo en mano y a bordo del kayak, confirmamos lo relajante de este paisaje en medio de la ciudad, por si usted se quiere animar. Este programa los viernes es para los niños, solo te cobran permiso de los padres y los podemos traer con un grupo grande. Viernes es gratis, los sábados cobramos 30 dólares para el público. Más información de cómo remar sobre el río la encuentra en www.lacorps.org. En el río de los ángeles, Balbino Avilés, Noticiero Telemundo 52. Y si usted quiere hacer esta actividad con sus hijos, pues puede encontrar más información en www.lacorps.org. Una práctica muy bonita con el contacto con la naturaleza. Dunia, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Balbino. Ya me preguntaba yo por qué estaba tan fortachón. Pues se la pasa remando el fin de semana, Balbo. Nos vemos, Balbino. ¡Gracias! ¡Gracias!